Mírame Soy el mar bajo la lluvia Y aunque sé, soy medio raro también sé Que desaparece el mundo Si te pienso adormecido en esta oscuridad Que me quema la piel Mírame, que hoy soy el viento Que no sabe a dónde va Soy mi brújula, mi mapa, mi ciudad Mírame, por favor descongélame La soledad que sin ti no sé si puedo Despertar hoy Mírame Hoy te busco en el silencio Soy destello, soy rasguño de papel Hoy las noches se hacen al El invierno cae lento Y me deja este sabor A soledad Mírame Mírame, que hoy soy el viento Que no sabe a dónde va Sé mi brújula, mi mapa, mi ciudad Mírame, por favor descongélame la soledad Que sin ti no sé si puedo Que sin ti no sé si puedo Despertar hoy Pongo mi fe, pongo mi alma en tu mirar Te doy mi paz Mírame, hoy soy el viento Que no sabe a dónde va Sé mi brújula, mi mapa, mi ciudad Mírame, por favor descongélame la soledad Que sin ti no sé si puedo Despertar hoy Mírame, hoy soy el viento Mírame, hoy soy el viento Mírame, hoy soy el viento